y miren nada más lo que vamos a comer es cocina en chile seco buenos días amigos ya resulta que estamos aquí en el cumpleaños de rené verónica está en toda la banda corredora ellos y mucha gente más se dio cita aquí a la carrera de aniversario es algo es algo muy muy padre que está realizando rené también está acá atrás mis amigos de los los galgos a ver no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerden que estos árboles capturan el CO2 y nosotros como seres humanos emitimos muchísimo CO2, muchísimo. Y la única forma de que se capturen esto es que se capturen de la manera natural, es el suelo, el suelo guarda muchísimo CO2 y lo transforma. El suelo es el único material que es capaz de transformar lo que está muerto en vida. ¡Venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Javi! Y miren cómo quedan las manos. Yo siempre pierdo mucho tiempo en las bajadas. Aparte que mis tiendas ya no me jodan muy bien, te digo. Pero bueno, estaba divertido. Estaba muy divertido cómo íbamos bajando. No me caí, pero me agarré de donde pude. O sea, técnicamente iba yo gateando, ¿no? Y pues ya, ya. Miren cómo quedan las manos. La GoPro, vamos a tener que darle una pequeña enjogadita. Ahorita llegando allá. Y corriendo porque no sé en qué momento se acaba esto. Ya nos perdimos, ya nos perdimos. ¿Para dónde? ¿Para allá? No lo sé. ¿Para allá? Sí. Ok. Pues bien, amigos. Acabamos de pasar muy, muy, muy cerca de el rancho Chantico. De Tlamán Chantico. Y quiero hacerles la promoción. De que, bueno, ahí tienen queso. ¿Tienen queso? Quesos de cabra. Crema láctica. Pasta láctica, perdón. Y quesos semimaduros. La verdad, están súper buenos. Además que los combinan con una capa de chile. Bueno, entonces, amigos. Pues ahí está. Si ustedes quieren revisar el video, pueden hacerlo. Yo aquí voy batallando con no caerme. Y pueden revisar el video de Chantico. Del rancho ecológico Chantico, ¿sale? Y vamos a seguir aquí en los cafetales. Porque algún día de estos tenemos que salir. Ya definitivamente tengo que comprarme otro fénix. Porque... No, estos no. Estos no. Voy a enseñar la suera para que vean. Estos, miren. Bien, amigos. Entonces, hoy se festeja los 30 años de René Verónica. Y miren nada más lo que vamos a comer. Es cotidiano chile seco. ¿En chile seco yo? ¿Todo bien? ¿Descanso? Sí. ¿Aquí? Y casi de chicharrón. Hay a frijolito. Súper bueno, no manches. Yo me voy a sentar. Porque la neta es uno de los platillos que más me gustan. ¡Sígan haciendo las rutas geniales! ¡Sígan haciendo las rutas geniales! ¡Sígan haciendo las rutas geniales! What have they done? C' esta, mira, no manches.